Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, este video es un poquito diferente de lo acostumbrado, básicamente este video estoy haciendo en calidad de invitación a todos ustedes para que puedan apoyar mi nuevo canal, aquí les estoy mostrando en pantalla este es mi nuevo canal, el nombre es Emprende con Cristian, aquí básicamente hablamos temas de inversiones, de negocios, de finanzas, si eres una de esas personas que te gusta invertir tu dinero, que quieres generar ingresos extras en tus horas libres, aquí vas a encontrar esos recursos, tengo varios videos en si, donde hablo de esos temas, si eres una de las personas también que envías remesas al exterior, a un familiar, a un amigo, también puedes checar esos videos donde enseño de cómo enviar nuestro dinero al exterior con comisiones bajas, así que ahí están varios videos, puedes también checar, estoy seguro que uno de mis videos te va a ser de utilidad, así que amigos quiero verlos en mi nuevo canal de Emprende con Cristian, lo único que les pido es que nos apoyen con tu buen like, que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios y compartas con los demás, no tengo más que decirles, un video corto, un video de invitación, cuídense mucho, que Dios los bendiga, oye siempre y que tengan éxito en cada área que emprendan, mi nombre es Cristian, estoy conmigo será hasta un próximo video, muchas bendiciones.